El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, anunció nuevas medidas durante este fin de año para evitar la propagación del COVID-19 en el departamento, esto después de que se decretara alerta roja hospitalaria en Santander. Luego de una reunión con los alcaldes y la fuerza pública, se ordenó pico y cédula y toque de queda para los últimos días del mes de diciembre y los primeros de enero del año 2021. Informarle a todos los santandereanos que el gobierno departamental ha decretado a partir de este 29 de diciembre restricción de la movilidad, comenzando con los números impares del último dígito de la cédula, el día 30 los pares y el día 31 los números impares. Las medidas rigen para 13 municipios del departamento, incluido Barranca Bermeja. Este 31 de diciembre habrá toque de queda a partir de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana del 2 de enero. Se decreta toque de queda en todo el departamento de Santander a partir de este 31 de diciembre, desde las 9 de la noche hasta el próximo 2 de enero a las 6 de la mañana. Los demás días se mantendrán desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. El gobernador de Santander hace el llamado a los alcaldes del departamento para que tomen las medidas necesarias con el fin de que la ciudadanía acate al pie de la letra las normas establecidas. Al igual le hacemos las recomendaciones a nuestras autoridades, tanto alcaldes, policía, ejército nacional, para que haya estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en los centros comerciales, vendedores informales y también dejar claro que se prohíbe la venta de licor a partir de las 10 de la noche en todo el departamento. Seguiremos analizando y evaluando el comportamiento de la curva epidemiológica, de los casos de contagio y de personas fallecidas en nuestro departamento de Santander para tomar nuevas medidas en las cuales estaremos informando desde el puesto de mando unificado. Asimismo, se decretó que se eviten viajes dentro del territorio santandereano. Se suspenden pilotos de venta de licor en bares y restaurantes teniendo en cuenta que está permitida hasta las 10 de la noche. Se pide reforzar las medidas de autocuidado, tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social y el aforo permitido en los establecimientos y se aumentará el pie de fuerza en el control de protocolos para garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Gracias por ver el video.